Bueno Adrián, otra cañita, otra cañita, vamos a presentar, una Dark Water de Surfish, para aquellos que les gusta estar con la caña en la mano todo el día dentro de un bote, no pesa nada, una pluma en tu mano, te acordás? Son 150 gramos más o menos, o sea, ponele un micro reel con multifilamento del 12 y empieza a clavar pescado, pum! Estás un mes pescando seguido? No sentí nada, mirá que linda, esta viene con Orrin, pasa hilos de óxido de aluminio también, este es un flotante, los tramos son largos, pesqué un elástico, viene con pique está, muy linda terminación, espectacular caña, para todo el día en la mano, para pesca en la tierra, también, pago tres cuotas sin interés, como quieran, como siempre acá en EduNor, como siempre, acá en casa EduNor, Vicente López 179 Monte Grande, estacionamiento gratuito New Park 144, no se olviden de eso porque acá estacionar Monte Grande es un desastre, es como otro, otras ciudades ya grandes, ya grandes, creció esta, gracias Adrián No, gracias a vos. Nos vemos. No, gracias cumpleaños. No, gracias a vos time.